tony blair george bush y saddam hussein mira géneros sé que hemos tenido juegos muy lamentables en morraia clásica pero lo de hoy está difícil de igualar lo de hoy está complicado míralos ahí míralos ahí el trío está bush y la fotito que la han puesto es adam hussein bueno obviamente esto no es un juego que sale ese de forma oficial en la época ni mucho menos está basado como veis ahí pues en la guerra de irak de 2003 aunque he visto por ahí circulando algunos cartuchos de gente que se ha molestado en hacer una carátula y todo al juego me parece lamentable pero bueno pues es un juego muy simple y que nos ponen ahí un poquito en contexto y demás pero como digo pues está basado en la guerra de irak no así que vamos a darle al tema que lo veáis un poquito vale este es bueno estos juegos que te utilizan un sistema de contraseña en caso de que quieras empezar la verdad es que el juego bastante largo hay muchísimos niveles pero bueno aquí echaremos un ratito no vamos a probar a ver si no sé no es válido guard de irak cuidado es tu deber sagrado fíjenseos obviamente en los tiempos que corren quién puede estar a favor de la guerra nadie no pero por si hubiera alguien yo creo que este sería el juego ideal para que se le quiten las ganas o sea este juego tío es absolutamente lamentable vale entonces qué es lo que hay que hacer aquí vamos a explicarlo rápido porque esto tiene sus mecánicas muy simples pero las tiene bueno tenemos arriba el nivel en el que estamos ahora mismo obviamente tenemos aquí un botón de disparo a medida que yo disparo pues disminuye mi munición vale tenemos dos tipos de disparo tenemos esto que es como una ametralladora y esto que es un misil vale yo puedo disparar también misiles bueno ahí estoy viendo que llegan ya los soldados enemigos entonces la última barra bueno la segunda barra hace referencia al escudo como ahora mismo ya me están disparando baja mi escudo si el escudo llega a cero perdemos la partida y luego la barra enemigos a medida que vayamos eliminando enemigos la barra va disminuyendo vale yo no me puedo mover de aquí es decir yo estoy anclado en este punto pero si puedo rotar vale aquí se van acercando los soldados como vamos a ir disparando entonces los enemigos van disminuyendo a medida que disparamos obviamente sonidos muy exagerados vale misión completada pasamos de ronda aquí nos hacen un resumen de la misión y nos dan una contraseña pues por si queremos empezar directamente desde el nivel 2 entonces a medida que vamos avanzando nos van a aparecer diferentes por ejemplo aquí mira ya esto vienen en paracaídas esto ya vienen en paracaídas la verdad es que los gráficos no están mal del todo hay que decir o sea por buscarle algo no están mal del todo pero claro lo que son las mecánicas esto es un rosco genios esto no tiene nada además lo que he dicho o sea es que en estos tiempos quien va a estar a favor de la guerra nadie absolutamente nadie lo puede estar pero si hubiese gente con el run run en la cabeza amigo jógate irak war 2003 y se te van a ir las ganas de guerra para toda tu vida esto te lo digo vale y como han matado uno antes de aterrizar pues nos marcan ahí una muerte en paracaídas vale luego también que veis ahí que aparecen debajo del todo como unos indicadores esto porque luego mucho más adelante se pueden pillar cajas de esta bonus de que te dan un helicóptero 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 aquí hay que cambiar ahí está ahí está yo creo que lo más satisfactorio del juego son los los helicópteros tío me recuerda a los tiempos de operation wolf cuando le lanzabas la granada en fin y hasta genios esto es el juego o sea básicamente esto es el juego vamos a ver hasta donde llegamos porque hombre esto pues obviamente irá aumentando la dificultad se supone lo que sí que es cierto que de un nivel a otro veis que resetean la vida lo que no sé si habrá voces no sé si hay jefes aquí en el juego eso no eso no te lo sé decir ahora de momento nos meten o helicópteros o soldados bueno luego mucho más adelante luego mucho más adelante te meten mezcla o sea te van mezclando ya pues soldados con la cuestión es a quién se le ocurriría hacer esto tío esa es la pregunta a quién se le ocurriría hacer este juego la verdad es que lo que es bastante malo es el hitbox es bastante chusta como no puede ser de otra manera o sea no podemos pedir aquí ninguna genialidad ¿no? pero el hitbox es bastante malillo que digo que luego hay niveles en los cuales ya no nos mezclan vale por ahí el helicóptero que lo estoy escuchando ahí está veis aquí ya nos están mezclando de hecho hay petardazo gordo y hay otro no tío de verdad ojalá fuese todo helicópteros esto aquí lo que voy a decir yo ahora después a ver lo que sabéis lo que voy a hacer voy a buscar contraseñas para meternos en el nivel 15-20 o sea más adelante no espérate aquí todavía queda aquí todavía queda gente claro no te puedes mover o sea insisto estamos clavados aquí en la posición simplemente se puede girar ¿será un helicóptero? ah que era un helicóptero tío vale vale no pues ahí no llego eh no puedo subir tanto eh no puedo subir tanto tío o sea estoy en el tope del ah por fin baja yo creo que se había quedado bugueado tíos creo que se había quedado bugueado la parte de arriba cuidado eh cuidado que había ahí un bug gordito ya eh vale vale a ver y eso me ha desaparecido no puede ser me acaba de desaparecer un helicóptero en mis narices ahí está otra vez pero no lo veo pero tío esto que vienen con camuflaje ese fuera no tío me desaparece este de aquí eh no ahí madre mía ya ya nos estamos llevando alguna sorpresita eh enemigos invisibles bugueados en la parte de arriba ahí petardazo los huevos coño si que hay enemigos aquí en este nivel eh vale venga vamos allá hostia este ha sido más difícil eh nos han fundido casi la mitad del escudo a lo mejor esto a medida que avancemos 20 enemigos aquí cuidado eh cuidado 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 que aquí ya había más tema esto se va a ir complicando eh quería pinchar el paracaídas pero no he podido y ese como no lo he matado bueno este juego a ver yo ya lo conocía mira mira aquí está aquí están las cajitas no la había perdido que digo que que yo ya lo conocía o sea hace ya bastantes años que conocía de la existencia de esta morralla era una de mi uno de mis ases en la manga para esta sección digo algún día lo traeremos mira hoy hoy se me ha ocurrido que era una buena una buena opción lo dicho más que nada por si hay algún petardo por ahí que esté a favor de la guerra y tal de las guerras en general pues con esto amigo se te van a ir las ganas de guerra ahí está nos tiene que quedar algún helicóptero ¿no? aquí tenemos un soldado otra ahí hostia este está bastante cerca se van acercando como veis poco a poco si si meten meten durillo cuando están cerca meten más pero aquí hay un montón de soldados ¿cuánta gente hay aquí? bueno ya al fondo hay más pero estos no estaban antes a estos no se les puede pegar misil creo ¿no? no bueno misión successful hostia había aquí 40 eh cuidado que el tema se pone más difícil cuidado que a lo mejor hemos subestimado Iraq War 2003 mierda no ahí petardazo ese como no lo he matado tío ahí bueno vamos a ir fulminando aquí todo esto porque estoy viendo yo que ahora la cosa se pone más difícil pero es que creo que ahora te hacen como spawn más enemigos a ver tengo que decir una cosa esto claro lo que pasa es que la propuesta Iraq War y la guerra y tal ¿no? pero esto con otro tipo de temática vamos a decirlo así con otra temática y con un hitbox un poquito mejor la verdad es que puede ser hasta rescatable tío uy bueno vamos a darle por aquí al tema ahí está recuperamos la amunición ahí está ese fuera va que estamos a mitad de escudo vale venga vamos géneros es que aquí esto se está complicando hemos subestimado el juego ya no queda mucho pero fíjate ya el escudo como va tenemos aquí uno aquí alguno más y este es el último venga los huevos ahí hostia este fíjate el escudo que nos ha sobrado bueno está bien por lo menos que se vaya complicando tío claro por lo menos que se vaya complicando un poquito el tema porque luego el juego el juego no tiene música de fondo a lo mejor le pongo yo alguna musiquilla ¿no? podría poner a lo mejor bueno no sé por lo menos en el menú no se lo que haré mira aquí ah mira aquí tenemos para recuperar vida vale 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 para recuperar escudo tenemos ahí que claro llegado a cierto punto pues va a ser imprescindible supongo porque estoy viendo ya que que aquí hay muchos enemigos entonces tarda bastante en completar el nivel ahí buen petardazo vamos a por el helicóptero también ahí se está fuera ¿qué hacemos hasta el nivel 10? este es el 9 intentamos llegar al 10 a ver los del paracaídas bueno que esto es lamentable el juego sobre todo me parece increíble lo que hayan metido en la intro del juego tío Saddam Hussein Bush y Tony Blair eso me parece ciencia ficción esto aquí a tanta distancia es complicado a tanta distancia es difícil tío ahí fuera todavía estamos a mitad de enemigos cuidado cuidado que esto va para largo este nivel tienen que estar ahí arriba tiene que haber helicópteros con el botón B cambias de ametralladora a a misil ahora está fuera ves hacen spawn ahora lo he visto mira han hecho spawn ahí al fondo que lo he visto claramente va tío no tenemos munición casi además va cuidado nos quedan tres misiles a partir de esta distancia se les pega bastante bien parece increíble que estemos jugando a esto tío me parece verdaderamente increíble no pero bueno tendrá que salir algo de munición o algo tío si no estamos listos de papeles aquí eso está fuera ese está fuera ese está fuera y no tengo más ahora vienen ahora vienen ahí 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 no le he dado ese sí ese también quedaba uno bien hostia la cosa se va complicando vamos a hacer el nivel 10 que es el claro es que fíjate aquí tío 60 soldados y 9 helicópteros aquí ya la cosa se ha puesto se ha puesto complicadilla bueno pues hacemos este que es el 10 no sé si habrá alguna diferencia entre dejarlos caer ¿sabéis lo que os digo? no sé si no sé realmente si tiene alguna diferencia entre darles en el paracaídas o una vez que aterrizan vale genios un momento voy a mirar vale genios a ver que he buscado el password para el último nivel del juego por curiosidad para ver si cambia mucho el password es 80 379 a ver vamos a ponerlo aquí 80 no mierda 379 ahí está se supone se supone que este es el último nivel del juego vamos a ver ahí está nivel 44 ostia empezamos sin misiles nivel 44 bueno genios esto lo voy a poner desde aquí porque es que llevo aquí ya como 10 minutos jugando tío muchísimos enemigos en este nivel muchos enemigos así que vamos a ponerlo desde aquí llevamos ya más de la mitad lo que pasa que también estamos flojitos ahora mismo de vida mira mira pero aquí vienen cosas ahí viene vida ahí viene vida ahí viene vida esto es lo que yo necesitaba ahí está perfecto un poco de munición no nos vendría mal ahí está munición también vale venga creo que hay aquí ahora muchos enemigos nos van cayendo de vez en cuando estas cosillas que nos vienen estupendamente pero ahora aquí la cosa es lo mismo es decir es todo el rato lo mismo lo que pasa es que aquí hay muchos más enemigos ya digo o sea llevo no sé si 10 minutos pero que 7 u 8 minutos sí que llevo aquí pegando tiros aquí todos los enemigos que hay venga vamos vamos el escudo está flojito ya es que hay muchísimos enemigos tío hay una cantidad de enemigos infumable completamente aquí no nos vendría mal ahora mira mira esto 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 al límite y esto también fuera yo creo que los helicópteros tendrían que ser la prioridad tío creo que nos hacen mucho más daño los helicópteros con otro tipo de enemigos fuera fuera oye no nos queda mucho eh fuera también cuidado eh genios la vida es lo que está flojita pero no nos queda mucho a ver que hay un helicóptero gordo ahí este está fuera este está fuera aquí queda uno también no lo he fallado oh mission failed hay duda de poco es que había muchísimos enemigos en este nivel tíos bueno ya está que la vamos a hacer oye esto era por ver aquí el último nivel pero vamos que es más de lo mismo es decir todo el juego es exactamente la misma historia así que bueno coño pues alguien tiene curiosidad pues que se lo ponga no mira aquí estoy otra vez desde el nivel 44 así que genios lo dejamos ahí juego absolutamente lamentable espero que hayáis echado aquí un buen ratito nos vemos como ha habido esta semana vale cuidaos un abrazo hasta luego gracias 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 por ver el video.